Música Música Te busco de mi lado si no sé qué hacer Para arreglar el mar Me rimos por no querer cambiar Eso de santo la vida entero Porque esa nube ya más Se apaga cuando vos Música Nada que hablar ni para hablar No, 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 no Queremos hablar, quiero hablar Música 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 Música